Hola que tal amigos, soy Rail, y estamos con este video de The Division. Y bueno, en este tiempo que he jugado me he dado cuenta que es de suma importancia la recolección de materiales para construir objetos de nivel supremo, así que aquí les mostraré un método bastante sencillo y rápido para obtener materiales, y construir objetos de máxima calidad. Lo que vamos a necesitar es básicamente un personaje principal, que sea de nivel alto, yo recomendaría algo superior a 20, y por supuesto nivel 30 sería lo ideal, ya que lo que vamos a hacer es crear un personaje alternativo, y debemos completar el tutorial con este nuevo personaje, hasta que podamos tener acceso a vendedores, y también a nuestra caja de reserva. Con nuestro personaje principal vamos a querer recolectar varios objetos que tengan un buen valor al ser vendidos, por eso recomiendo el nivel alto, ya que lo mejor sería con objetos de color morado, que se podrían conseguir fácilmente en la zona oscura de nivel 30, o haciendo la última misión de la campaña del juego. Ya una vez que tengamos muchos de estos objetos morados o de alto valor, los vamos a colocar en nuestra reserva, y nos moveremos al personaje alternativo, debido a que esta caja de reserva se comparte entre todos sus personajes en su cuenta podrán tomar estos objetos, y así venderlos con este personaje, y esto hará que su secundario tenga una gran cantidad de créditos, estos créditos los utilizaremos para comprar ya sean armas para piezas o cargadores para herramientas, o bueno lo que gusten en sí, los objetos en su personaje de nivel menor valdrán mucho menos que con su principal, y así podrán llenarse de estos objetos que los van a transferir a su caja de reserva, para ser enviados a su personaje principal, quien será el que desmontará estos 30 objetos si llenan su reserva, y les dejará muchísimas más piezas, que desarmando sus objetos morados, y además su alternativo se quedará con muchísimos créditos, para poder estar repitiendo este proceso, cada objeto verde les debería dejar dos piezas verdes, independientemente de qué nivel sea el objeto, así que básicamente se alternarían estos personajes, con el principal se le dan objetos para ser vendidos, y así su secundario tendrá los créditos, y como los objetos de su alternativo valdrán más baratos, podrán tener toda una fábrica de herramientas, lo ideal es hacer todo esto en un piso franco, para saltarse tener que caminar en la zona de decontaminación de su base de operaciones, después irán a su taller de fabricación, en la pestaña de conversión de materiales pueden transformar piezas verdes a azules, y después a los que serían las de nivel supremo, que son las necesarias para sus objetos de máximo nivel, este es un truco bastante útil, que por supuesto yo le estoy viendo que lo arreglarán, así que aquí se los dejaré antes de que le pongan un parche, y aprovechenlo ahora si desean utilizarlo, y bueno de momento se será todo por este video, ojalá les haya gustado, y ya saben que si tienen dudas de algo pueden preguntarme en la sección de comentarios, suscríbanse y dejen su manita arriba, se los agradecería muchísimo, y les mando un saludo.